CB4859, estamos hablando con DACO, el modelo 2009, color azul. Esta donada presenta daños en parte delantera, dañando cofre, marco radiador, faros. Presenta daño en alma, radiadores, con daño. Salpicadera aparentemente con daño. El lado derecho, cristal para brisas, con daño. Cuenta con batería. Cuenta con su batería, daño en radiadores. Todas de moto, ventilador con daño. Marca buen nivel de aceite en motor. Salpicadera derecha, izquierda, con daño. Puertas, no presentan daño en puertas. Tiencias traseras, sin daños. Fase trasera, posiblemente ya repintada, ya que presenta tono diferente, pintura, más oscura. En fase. Puerta de cascuela. Puerta de cascuela. Sin daños. Lo presenta daño en lienzo. No, sí presenta, presenta daño en lienzo. Presenta daño en lienzo del lado derecho. Unas abolladuras. Puertas, aparentemente sin daños en puertas. Prenes de aluminio con media vida, porque se habían entendido antes. Están me dando cuenta con quemacocos. Están me dando cuenta con quemacocos. Chocamos interiores. Activación de bolsas en volante y tablero. Tero original de la agencia, transmisión automática. Estrellas en tela. Buenas conexiones. Seguén. Seguén. Seguén.